¿Qué pasa chavales? Yo soy Juanes Barra Baja Gamer y estamos en un nuevo directo. Hoy chicos estamos por el tiende más freaky en el canal jugando a GTA V Online. Hoy chicos, como habéis visto en el directo, no sé si ahora no lo escucháis como de entrar, ¿vale? Me habéis visto ya en la tienda de legendarios que estaba mirando si no hubiera algún coche nuevo y algún coche que estuviera de rebajas. Aparte de los que ya vi la semana pasada. ¿Qué diría? ¿Que no les van a cambiar hasta dentro de un tiempo? Sí, diría que sí. Por lo que estamos en vacaciones, entre comillas. Y no creo que ahora lo voy a ir a cambiar. No creo que ahora se vayan los servidores de Rockstar. No, no creo que ahora los servidores de Rockstar funcionen mucho. Yo creo que lo van a dejar como está. Hasta, yo creo, hasta la semana que viene o así. Es que está en el mismo coche y todo. Por lo que estamos en vacaciones, hoy es 29, mañana 30, jueves 31. Y no me va a tocar el coche ni para atrás. Yo cago con esta ropa, no sé. Hay que ir de Navidad. Pero claro, con zapatos. Pues mejor... Así. No, no, no. Vamos a ir así. Ahora nos vamos a cambiar. ¿Qué coche tengo aquí? Ah, vale. Creo que es el Santillanel Classic. Exactamente. Que lo vamos a dejar en el... En el de esto. A ver, cogemos este coche de ahí. No, tío, con tantos cables que tengo... No sé ahí dónde está. Vale, chicos. Próximamente se vendrá un unboxing, ¿vale? Algo para mí bastante especial. Que por ahora no os puedo decir qué es. Solo les digo que va a ser... No sé cómo se hiciese un unboxing o review, no sé. Bueno, pero... Se va a venir. Se va a venir un unboxing o review, ¿cómo se llama eso? No, una review, sí, 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 una review, ¿vale? Una review de un móvil que me he comprado. Dentro de poco, ¿vale? ¿Cuándo? No lo sé, pero dentro de poco. Yo llevo sin jugar dos o tres días y sin subir vídeos, creo que también, no sé. O sea, desde el torneo, desde el domingo. Sí, dos días más o menos. Porque ayer intenté jugar, pero el buffy me iba super mal, entonces no cuenta. Porque el buffy era el más malo que había. Rompe el sol a mucha abusadora. ¡Ja! Con la batidola, la batidola, la licuadora, la refrigeradora. ¿Qué hacemos? Vamos a... A hacer la... La venta de armas, ¿o qué? Sí, va. Vamos a tardar bastante con este cochecito, pero con nada igual. Voy a estar jugando hasta las cuatro, ¿vale? Más o menos, una hora y media o una cosa así. ¡No! ¿Qué para qué quiero hacer misiones del casino, tío? No sé ni para qué las han puesto. Que no sirven para nada, tío, esas misiones. Una vez que han puesto el casino raros. No sirven para nada. Además que no te ganas nada de dinero ni nada de eso. Entonces, ¿cómo que no? Ya estamos otra vez, tío. La verdad es que la próxima vez me tengo que comprar un búnker más cerquita. Pero como está gratis, ese búnker lo tengo yo gratis. Pues como que no me pone problema para nada. Lo malo, que está muy lejos. Vamos a irnos mejor en la MK2. Tompen solo los agos, adora. Con la batidola, batidola, la licuadora, la refrigeradora. ¿Sabéis el coche que me quiero comprar ahora mismo, chicos? O sea, sé que me falta bastante. Es un coche que yo tuneé en su momento. Y que ahora me arrepiento de haberlo vendido. Que es ese, la Olog. ¿Vale? Así como está en azul y negro, está guapísimo. Y es el que me quiero comprar ahora mismo. Para la nieve. Ya sabéis que ahora hay nieve, todo esto. Y me lo voy a dejar. ¿Vale? O sea, ese va a ser uno de los coches que no podré vender nunca. Porque ese va a ser para la nieve, para ir por la montaña, todo esto. Para ser a quien hay quien viva. Un roleplay por la montaña, cosas así. ¿Vale? ¿Me entendéis? O sea, ir de... ¿Cómo se llama ahora? Ir de, ir de, ir de, ir de... De militar, de militar por la montaña. ¿Sabéis? Un coche ese estaría guapo. Y eso que me quiero comprar ahora mismo. O sea, que ese solo le pondría el motor y... La transmisión, el turbo y los frenos y ya está. O sea, no le pondría nada más. Solo con eso ya se me van 200.000 dólares, más o menos. Porque las ruedas... Bueno, las ruedas se las podría cambiar. Le pondría unas de... De montaña. Pero aunque las que tiene también están guapas. Entonces, por eso. ¡Ah! Me acabo de reventar la mano, tú. Espérate. ¿Quiero hacer un truco? De la moto. Que vi. El otro día por TikTok, ¿qué coges? No, pero tío, moto. Ponte bien. Ahí, quieta. Tienes que poner gasolina por aquí encima. ¿Vale? Por aquí encima del turbo y todo esto. Pero bastante gasolina, ¿vale? Vale, entonces. Pares. Te vienes por aquí. Haces así. ¡Pum! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! ¡Oh, funciona! O sea, ya está. ¡No! ¡Qué asco! Estaba súper guapo. Vale, vale, vale. Lo voy a volver a hacer. Esperate, 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 esperate. Vale, quédate ahí parada. Vale, perfecto. ¿No voy a poner bastantes? A mí me voy a poner bastantes. Si algo compro más gasolina, ¿cuánto tengo más pasta? Pero espérate, tío, que estoy tirando toda la gasolina al sol, no sé por qué. Vale, allí. Perfecto. Lo que la moto sí, ya está. Vale, a ver. Vamos a volverlo a probar. No creo que se la haya puesto mucho, pero... ¡Oh, oh, 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 oh! Está guapísimo, tío. Lo tienes que hacer. Está muy guapo. Muy guapo, muy guapo. Y espérate con el escranjet. Con el escranjet también lo voy a hacer. Me lo imagino el escranjet ahí. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Después, cuando acabe esta misión, lo pido. Qué frío que hace. ¿Eh? ¿Cómo que existencia cero? ¿Cómo? Pero si yo tenía suministros muchísimos. ¿Qué? Sí, ni lo acabé de entregar, ni nada de eso. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, da igual. Vámonos a hacer las preparatorias. Ya vengo, voy a traer el calefactor que hace un frío tremendo. No, 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 no. No, 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 no. Más tarde, ¿cómo? Vale, estoy acá. Vamos a pedir al señorito escranjet para probarlo. Y no podemos hacer las preparatorias. Vamos a hacer la traca al casino. Me queda 11 de gasolina, bueno. Es muy poco. Demasiado poco. Vale, los que juguéis a GTA, tienes que hacer esto sí o sí. Con la Opel Sur o con el coche que sea. Que tenga turbo. Importante. Cogéis, venís por aquí. Y estáis. Encima del turbo. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, vale. Perfecto. Venís por aquí. Os subís a la moto o al coche. Es la primera vez que lo voy a probar con el escranjet, ¿vale? No sé cómo ir. ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, con el escranjet también funciona y está más guapo aún. Está más guapo y todo, tío. Buena tula. Vale, vale, vale. Pues no, pues no. ¿Qué? No tengo hambre. Escápate. Iría, pero no tengo hambre Estoy en directo No, no, no tengo hambre, papá Ahora voy a comer, tranquilo No preocupes ¿Es cosa mía o se está forzando mucho el Scramjet? ¿Quién no se aparte? ¡Pum! A partir de ahora, ¿quién no se aparte? ¡Catablón! ¡No, no, 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 no! Vale, 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 vale Se me ha ido un poquito la olla Vale, no, no tanto No cae en el agua Cae en la arena No, 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 no No te quieres tanto, no te quieres tanto No te quieres tanto La policía me ha persiguido Ah, no Escápate ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Uy! Ahora sí que me ha persiguido la policía ¡Curre! 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 ¡Guarda el coche! ¡Guarda el coche! ¡Guarda el coche! ¿Se va a estirar el coche? ¿Se va a estirar el coche? ¡Tú! Nada ¿Vale? ¿Que se va a estirar el coche? No queríamos eso Bueno Ya lo pagaré Y ahora ves que estoy un poquito pobre Escapate Escapate Uy, uy, uy No lo quería esperar, eh Perdón, perdón, policía Es verdad Ahora que pienso Podemos ir a mirar Si tengo algún coche allí metido Para vender No, no tengo, no tengo Vale, pues vamos a hacer Los preparatorios Escápate Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Uy, 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 uy Esperen que me despego, que me despego Por aquí, por aquí, por aquí Frena, frena, frena Y ya estamos en Navidad Navidad Dulce Navidad Dulce Navidad Espera, espera, espera Vamos a ir a todas las de aquí, vale Entonces Bueno, pues ya está Tu, 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 tu No tejor ¡Suscríbete! 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 Vamos allá, vamos allá Vale, gracias El que está en el directo, por favor Que diga hola para saber quién es Y poderlo saludar Y los tres primeros que se suscriben Voy a ser como emperchado Las tres primeras personas que se suscriban Y los voy a estar saludando Vamos a acabar con los tiros Pum Espérate, espérate, espérate Con eso también hay que acabar Uy No ha caído en la cámara, ¿no? A ver, vamos a coger ya el wifi este ¿Está para allá? ¿O para el otro lado? Vale, está para allí Pum, 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 pum ¿Qué dispara, tío? Vamos a correr, vamos a correr ¿Pero por qué? ¿Cuántos disparos? Ah, claro De los tantos Tienen que estar por aquí, ¿no? Maletín Maletíncito Maletíncito Maletín No sé dónde estás Pero te quiero ya No estarás por aquí, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Los ¿Quién me detectas? ¿Quién te manda a detectarme? ¿Quién te manda a detectarme? Vale, vale, vale Seguimos otra vez Seguimos otra vez Perdón, ¿eh? Perdón, perdón, perdón Es que se me están fallando Los cascos Me los he tenido que desconectar Vale Hola a la nueva persona Que se ha unido Por favor, que diga Hola por el chat Para saber quién es Y de estas primeras personas Que se suscriban Seguimos un saludo Para su casa ¡Eh! Tío, ya estamos Ya estamos Pim 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 Por suerte se han ido Que yo no quiero nada En mi sesión Ja Ja No va en broma, ¿eh? Yo no quería nada En mi sesión Es que es muy aburrido, tío Tener a alguien En tu sesión Te viene a matar Y después Me enfado Y bueno Pasa lo que pasa No, tío No, tío Vale, ya Diría que se me escucha No tengo ni idea No tengo ni idea No tengo ni idea No Vale, gracias Lala, otra persona Que se acaba de unir Por favor Que diga hola Por el chat Para saber quién es Escápate Vamos a ver qué Me dicen Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y se escribí A mi pie A mi pie A mi pie Tú 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 Llevo muchísimos días sin hacer el atraco al casino No sé Llevaré unas tres semanas sin hacerlo Mínimo Desde que salió En el DLC de Cayo Perico Hace tres semanas Llevo eso sin hacerlo Y golpea Cayo Perico A Cayo Perico Al casino Y el de Cayo Perico no lo he hecho Tengo que hacerlo Bueno ya lo haré más adelante Ahora como que Galeria Tengo la aplicación esa ¿no? Es la que me tengo que instalar ayer No la tengo No la tengo Lo que me tengo que instalar ayer Ah vale 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 Si 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 que la tengo Yo no he dicho nada Perdón perdón No 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 Me voy a disparar porque Si no Un flaco es una misión Vale no con esta arma no voy a disparar Con estas Willy 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 Estoy muerto estoy muerto estoy muerto estoy muerto Bueno Dos de un tiro Dos pájaros de un tiro La verdad Es que la verdad Rápido dale Vieja dale Abrimos una champaña Una cola grande No 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 Vale Los nuevos que estéis entrando En el título pone eso Pero Al final no No han puesto O sea No han puesto nuevos coches Hoy es martes Tendrían que haber puesto nuevos coches Pero no han puesto Nada ¿Por qué? Porque yo creo que los agentes de Rockstar Dicen Pues nada Estos días Nada Nada de actualización Nada de nada Nada de coches nuevos No quitamos el coche El coche Y la ruleta Está dentro de dos semanas Y punto y pelota Hasta yo creo que Hasta la semana que viene Estará este coche La verdad No me gusta mucho Lo bueno Que si me toca Lo voy a dejar ahí Lo malo Que no me gusta Ya lo he dicho Lo otro malo Que es muy largo Como lo que tengo aquí colgando Es coño Es coño No O sea Por la rima Lo digo Que no Que es coño Es coño No hay que hacer esas rimas Porque este canal Es family friendly ¿Vale? Este canal Family friendly Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Que te he dicho Que ¿Qué? ¿Qué? Abuela ¿Cómo me va a matar? ¿Cómo me va a matar? Pinche pendejo ¿Cómo me vas a matar? Pero guacho ¿Cómo hiciste eso? Guacho Tú levántate Tú solo levántate Que no te levantes Vale Estos coches de por aquí No son No son No son No son Tengo el descapotable ahora Aquí A ver ¿Lo abres o qué? Abre la puerta Del maletero Del coche Ábrete Ábrete Vale Vamos a hacer una fotito Hola a la nueva persona Que se ha unido Como ya le he dicho A las otras personas Que estaban aquí Ese título Lo he puesto Porque acababa de entrar Y quería que iban a poner Al menos Nuevos coches Hoy que es martes Pero claro Se ve que Los de Los de Los de las oficinas De Rockstar Hoy no han que Querido trabajar Y se lo han tomado Yo creo que Toda la semana libre No entiendo la verdad Porque dentro de dos días Es noche vieja Pero ya no Ya que es 29 Aún no es noche vieja Ya no lo podrían haber puesto Pero bueno Da igual Y esto Hay que esperar Yo creo que hasta la semana Que viene Más o menos Para que vuelvan a cambiar El coche El coche La ruleta Ya sé De hecho A los que he estado hecho aquí Que no me gusta mucho Y los coches Que hay de oferta Bueh Entre comillas No sé si vosotros Os gustaron A mí no tanto Se me ha quedado Bugueado Ay que Gracia Pues no me da Pues a mí No me da Gracia Cojad Tatará Tatará Vale ya está Yo no vamos a decir Unos polvoratorios Que ya me ha aburrido Vamos a mirar Que hacemos por aquí Yo quiero ver Lo que han puesto por aquí No entro donde quería yo Pero Bueno Soy tontita Caraja Del ático Por favor Escapate Sí A ver Qué dice Esto Bueno Vale Ya está Qué coche cogemos Nos cogemos Un nuevo coche Que me pille Chao Yo creo que hasta que lo voy a vender Porque no me gusta nada Yo creía que era más guapo Tío Pero por atrás Es más feo Tío No sé No sé No sé qué decir Hoy Family friendly Este canal es family friendly No sé No, 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 no. Vamos a ver cuánto me ven por este coche, depende de lo que me den. Lo vendo y si no pues lo dejo ahí de recuerdo porque... ¿Corre? Bastante, pero no es mi tipo la verdad este coche por atrás. Diría que es un McLaren por delante, pero por detrás no te sabría decir más o menos cuál es este coche. te puedo decir fácilmente por atrás es un ford pero sé que no lo es porque es más feo que lo que es entonces pues es que tío el tuneo que tiene así normal está guapo pero es que es bueno tenerlo en Venice este coche entonces como que no entonces y vosotros sabéis que la tuneada en Venice ya sabéis lo que vale entonces como que no tú 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 un 2 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Vale, ya está! Está reventando el timpano, gracias. ¡El gangurrito! ¡Que no me acuerdo, tío! ¡Vale! 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 Chica... Chica! ¡ committed! ¡Vale! Sabe! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 Lo siento, señora Hola, aquí les gusta En realidad sí, pero no la quiero Hay que quedar bien con la gente Toma Vale, a las nuevas que habéis entrado, ¿vale? Si sois nuevos, por favor Suscribíos al canal Porque A los que ya estabais aquí Yo os he dicho que voy a hacer Una review Si se llama así Sí, una review de De, 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 de ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado Una review de De un móvil, ¿vale? El iPhone XR Sé que es uno de los móviles Más nuevos que hay Ahora mismo en el mercado Pero es uno de los móviles Que a mí me gustan más, ¿vale? O sea, es acuático No resiste tanto Pero es acuático O sea, tiene cosas En ese cuche Que me encantan Y eso Como ya os he dicho No son los cuches aquí De los más, no es de todos Pero Es un cuche guapo Es un cuche guapo Es un cuche guapo Ya está Hay un cuche guapo Un móvil guapo Es que ya se me ha pegado Lo de coche Por lo que estamos ahora mismo aquí En GTA Bueno, ya lo sabéis Uh, azul oscuro No le queda mal Es que un coche así Le pega más O sea, un Mercedes Siempre Le pega más Un color gris No sé por qué Le pega más este color gris No sé Pero yo se lo pongo Porque le queda mucho mejor El color gris Espérate Hay algún color gris en mate Oh, este sí Gris claro Es que lo tendría que haber mirado antes, tío Mira qué guapo, tío Ya está Ya está, ya está, ya está Ahora ruedas O sea, lo vamos a acabar de tunear Ya que cuando el tuneé Estaba más pobre Que la pobreza Del mundo entero ¿Vale? Uff Uff Estas ruedas, tío Es que estas ruedas De urban Las urbanas, tío Me encantan Estas le quedan muy bien Estas Me quedo pobre Pero estas Me quedo pobre Pero estas ¿Cero negro? No Emplatado, ¿no? O sea, sí Algo se ha pillado pasaporte 15.000 Tú estás mal de la cabeza, tío Me vuelvo a quedar con el mismo dinero Yo por qué no le quito eso de delante de las luces, tío En rojo Que le queda A ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero ser un testeo de velocidad de esto Ahora lo siento que va más rápido Y todo Uy, uy, uy Cómo suena Yo quiero ser el testeo de velocidad Después Con otro coche O sea, que no sea aquí el más rápido de todos Pero uno Uno rapidito Grupi O sea, que no sea aquí el más rápido de la gente Qué guapo está el coche Está, espérate, espérate Yo creo que es así Tan guapo, tío Me ha quedado tan bien de esto También se me olvió el nombre Tan bien tuneado lo voy a meter al taller Donde tengo Qué guapas estas ruedas así, tío, me encantan Al taller donde meto todos los coches que a mí me gustan O sea, de los que Prácticamente me gustan Tenerlos de exhibición Y ya debes en cuanto cogerlos Por ejemplo, el coche de Drags Scott Ahí lo tenemos Este coche que no tengo ni idea Cuál es, es un Ferrari Por ejemplo, estos coches que ya sabéis Que los saco, pero no los saco tanto Aquí no, aquí no Aquí Entonces, es el que me voy a llevar ahora Uno para la nieve y que agarre ¿No? Los vamos a llevar el señorito Fórmula One ¡Oh, oh, 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 oh stы jugué Oh, 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 oh este coche yo lo vendría este coche porque es que yo yo ni si yo ni uso fórmula 1 no sirve para nada el fórmula 1 para hacer alguna carrerita por ahí con tus compas no sirve para nada más y demás que ya tengo el otro fórmula 1 naves pero sabes manigas a ver tienen los fórmula 1 más caros de todo el juego los dos me han tocado la maldita ruleta 170 dólares hay 170 mil dólares cuánto me gusta en este coche 500 mil si me habré gastado 500 mil dólares en este coche más o menos tuneándolo y poniéndolo cosas así por 170 mil dólares todo está en el de la cabeza aunque por 170 mil dólares este coche la verdad es que lo voy a dejar junto a su otro compañero de de fórmula 1 eh tíos pero es que me encanta ese color de las ruedas tío ojalá supiera como hacer eso porque lo quiero ya aquí tenemos a su compañerito lo ves que eso lo vamos a sacar ahora a darle un voltio un voltio weee vamos a dejar aquí a su ladito y ahora lo vemos en el pr4 ya lo noto muy distinto tío al otro que este este está muy tela tío este está muy crema está muy crema este sea la tuneada huele 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 esto siempre ha sido así siempre ha sido así eso me nota que llevo tiempo sin utilizarlo que me acuerdo si era así el volante sí que lo sé que era así pero eso era así y tan estrecho los pies madre mía hola la persona que acaba de entrar hola 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 tu 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 diría que no me tienen que hacer pagar la reparación de este coche porque hasta que yo lo utilizaba este coche no me se han pagado la reparación como ahora me hagan pagar la reparación te juro que reviento todo y no lo vuelvo a utilizar en mi vida que de venderlo no lo voy a vender me vas a pagar este coche tío en serio hola esto es que no se lo había visto que tiene creo que es el difusor no sé no el difusor eso no es bueno no el silenciador sí no o sí sí ese es el silenciador de fibra de carbono el silenciador wow el turbo lo tiene allí al lado del silenciador el otro turbo también o sea que este coche es twin turbo con los escapes que estén por allá abajo no sé si las veréis y esto para aquí delante para que es para guardar tres cositas allí que no cabe ni un móvil ahí es que la mitad de cosas de aquí es de fibra de carbono bueno 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 chicos todo es de fibra de carbono y yo me vengo a enterar ahora cuando estamos a final de año y llevo casi un año también con este coche y me acabo de enterar casi un año con este coche y me acabo de enterar que casi todo este fibra de carbono pésimo es pésimo eso es pésimo tío falta tonto tío otra vez bueno sabes que vale chicos por aquí vamos a ir dejando el directo de hoy o sea vale vamos a ir dejando el directo de hoy por aquí que ya me he cansado un poquito entonces nos vemos otro día o mañana con más vídeos o directos chao